Ver es una realidad lo que era un anhelo histórico, que era poner en regadío estas 1.200 hectáreas, que hoy con satisfacción vemos ya que son una realidad. Reconocer y agradecer el impulso que ha habido en Fallón, el ayuntamiento, la comunidad de regantes, y demostrar que lo que venimos diciendo desde el Gobierno, desde el Departamento de Agricultura, de que el regadío es una de las mejores soluciones para luchar contra la despoblación, para promover la creación de riqueza, el empleo, facilitar la incorporación, y que es la mejor medicina para mejorar la renta, pero sobre todo para esto, para luchar de manera eficaz, contra la despoblación, es verdad, es verdad, o sea, no es una entelequia, no es un deseo, sino que es una realidad. Efectivamente, estamos muy contentos de haber contado con la visita del consejero de Agricultura y del director general de Desarrollo Rural. Hemos tenido ocasión de conversar en el ayuntamiento, de exponerle los proyectos que desde Fallón estamos impulsando, tanto con la comunidad de regantes, como desde el propio ayuntamiento, con la sociedad municipal, y bueno, pues también queríamos que viera un poco el trabajo de estos años, de esos tres o cuatro años, desde que está en funcionamiento el regadío, pues cómo ha cambiado el territorio, cómo las explotaciones se han puesto en marcha. Es muy importante, desde luego, la visita, le hemos trasladado nuestra inquietud por modernizar incluso la propia comunidad de regantes, modernizar el sistema de regadíos, potenciar nuestras explotaciones y rentabilizar nuestro trabajo para poder seguir manteniendo el asentamiento de población en nuestro territorio, que tan pobre está de gente. Pues también es muy satisfactorio ver que no se conforman con lo que han hecho, sino que tienen nuevos proyectos. Me han explicado el proyecto que tienen, que me parece además muy interesante y que además puede ser un muy buen ejemplo para la propia política que queremos impulsar con la nueva ley de protección de la agricultura familiar, la modernización de la huerta vieja. Yo les he animado a que desarrollen ese proyecto. No nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos mejorar y ampliar regadíos en la zona de las huertas, instalaciones fotovoltaicas para generar la electricidad para la impulsión del regadío y los proyectos ganaderos, la gestión de los purines, en fin, muchas cosas que entendemos que necesitamos el apoyo y el aliento del gobierno de Aragón, que lo tenemos, o sea, eso nos ha quedado perfectamente claro. Tenemos una captación abajo a nivel de pantano, elevamos el agua a 260 metros de altura, que es donde estamos, la propia balsa, y luego debajo de nosotros hay otra nave donde recoge el agua y la impulsa a las zonas donde por gravedad no llega el agua. Las zonas que llega por gravedad ya se riegan por gravedad, no tiene ningún gasto adicional, pero aquí sí que hay, por diferencia de altura, hay fincas que el agua por su propio peso no llega. Entonces, para eso tenemos otra planta de reimpulsión, que es la nave que tenemos debajo de nosotros. Gracias. 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 Gracias.